Buena suerte en este jueves 16 de noviembre, que rápido avanza el tiempo. Y nosotros estamos felices de compartir con ustedes a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Hoy sí, mi gente, llámenos, que ayer o anteayer fue que prometimos que íbamos a recibir llamadas y por algunas razones que, ¿verdad?, a veces se nos presentan temas. Ah, bueno, que teníamos el discurso del presidente, entonces no lo hicimos. Pero yo sí quiero que podamos compartir con ustedes su perspectiva del escenario que se genera a partir de dos bloques electorales ya definidos para las elecciones del 2020. El que conforma la oposición encabezada por el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo y el que conforma el partido de gobierno con 22 partidos aliados. Ustedes saben que aquí estuvo ayer Sid Mounfron, que es el delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral y nos explicó que son 22 los partidos aliados. Y todavía podrían estar en conversación con Guillermo Moreno que si accede a lo que se ha dicho que sería oficialmente ya el candidato a senador del PRM por la capital, pues sería para darle la boleta presidencial al presidente Luis Abinader. Yo creo que el PRM, esta decisión, tiene que valorarla en su justa dimensión, tiene que ver todas las perspectivas. A mí me luce que Guillermo Moreno no tiene mejores probabilidades que Faride Raful de ganar la senaduría del Distrito Nacional. Por más críticas que usted pueda hacerle a Faride, por poco que le guste su discurso, su personalidad o lo que usted quiera, o por lo aguerrida que usted la pudo observar en las pasadas elecciones y lo más silenciosa que se nota hoy con relación a las críticas que hizo en el pasado, pues es distinto. Ahora es su partido, es el partido de gobierno y ese no es el papel que a ella le corresponde jugar. Entonces, independientemente de todo lo que les he dicho, creo que Faride Raful será una mejor candidata que Guillermo Moreno para el Distrito Nacional, que lo que pueda representar en el PRM, que tiene el reto de vencer a Omar Fernández, que hoy, el pasado domingo, oficializó sus aspiraciones a la senaduría del Distrito por el bloque opositor. Todos los partidos lo están apoyando y es el candidato a vencer por todo lo que se ve en el escenario. Así que, me parece que Faride Raful puede jugar un papel más importante si lo que quiere el PRM es retener la senaduría del Distrito Nacional. Ahora, si el objetivo del PRM es otro, quizás quiere gente dura afectando la imagen de Leonel Fernández y de su hijo de cara a las elecciones del 2024, pues esa sería otra cosa. Yo creo que si esos son los fines, pues Guillermo Moreno jugaría un mejor rol. Si ya se le oficializa como candidato presidencial, eso va a generar mucho morbo en la opinión pública, en los sectores políticos, porque se sabe que Guillermo Moreno es un enemigo jurado de Leonel Fernández. De hecho, Guillermo Moreno, la única política que hace es hablar mal de Leonel Fernández. Por eso a él le ha ido tan mal electoralmente. Ha sido candidato presidencial ya en cuatro ocasiones y apenas, puras penas, saca un 1.5% en el mejor de los casos. En las pasadas elecciones tuvo un desempeño muy pobre electoralmente hablando, porque su único tema es hablar en contra de Leonel Fernández. Si ese es el objetivo del PRM, pues yo creo que la jugada está bien, pero para retener la plaza del distrito no. Con Faride la pueden retener más fácil, pero al día de hoy parecería que la plaza del distrito va a caer en la cancha verde. Todavía es muy temprano para estar haciendo proyecciones. Cualquier cosa puede pasar, hasta una candidatura sorpresa como la de David Collado, que son de las cosas que se han ponderado como el candidato a la senaduría del distrito por el PRM, porque es que Omar Fernández se ha convertido en un rompecabezas para sus adversarios. Esa es la verdad, y sus números van en crecimiento, además de que tienen muy buen manejo. Creo que tanto Faride Raful como Vinicio Castillo o Guillermo Moreno, cualquiera que vaya a enfrentar a Omar Fernández la va a llevar difícil. Hablo de Vinicio Castillo porque él no tiene posibilidades de éxito electoral, porque su tipo de política son de estas que no calan en el electorado. Entonces él tiene ese problema, pero me parece que el apoyo que le ha dado el PRM a través de la boleta del Partido Reformista a Vinicio Castillo también tiene el mismo objetivo de Guillermo Moreno, de darle una plataforma, de darle una calidad que no tiene hasta ahora. Por ejemplo, Vinicito que es un político que opina, pero no tenía un arraigo, no tenía una calidad como la que tiene ahora, de ser el candidato presidencial, no solo de su partido, sino también del Partido Reformista. Con ese aval, el PRM, por ejemplo, como hizo esta semana, le puede gestionar espacios importantes de medios de comunicación para que los use en críticas tanto a Leonel Fernández como a su hijo Omar. Entonces son plataformas y es una estrategia correcta, que vaya a dar o no el resultado que ellos esperan es otra cosa, pero el gobierno está haciendo su esfuerzo para tener, enfilar tres, me luce que el gobierno, ya Hipólito Mejía, aunque es una figura, un político de mucho impacto de opinión pública, pero la gente lo ve muy chacabano. Ahora parece que el PRM tiene como estrategia poder adquirir figuras de mucho impacto mediático, como es el caso de Vinicito, de los Castillos, en sentido general, que ese es su gran valor político cualitativo, el tema, el trabajo que hacen en materia de opinión pública, y también sumar a Guillermo Moreno con el objetivo de que ellos hagan el tema de la crítica a la figura de Leonel Fernández, de la fuerza del pueblo y de su hijo Omar. Entonces esa es la estrategia, me luce, más que retener la plaza del distrito, yo creo que eso es lo que se busca, poder convertir a Guillermo Moreno y llevarlo en la plataforma del PRM y usarlo para que su papel sea de crítica a Leonel Fernández. Sin embargo, con ese discurso ya Guillermo Moreno tiene mucho tiempo diciendo lo mismo sobre Leonel, ustedes saben que aquí yo creo que hasta libro, haciendo denuncias y mil cosas, pero con eso no se gana elecciones. Y yo creo que el daño que ya Guillermo Moreno pudo haberle ocasionado, si es que se lo ocasionó a la figura de Leonel, pues yo creo que eso ya surtió su efecto y no tendrá nada nuevo en el esquema. Lo nuevo sí para Leonel es haber perdido el apoyo de los castillos, eso sí es nuevo, y que el PRM los ha asumido, les ha dado plataforma y le ha dado visibilidad y espacios para que ellos, una familia, un partido político que antes estuvo a la defensa, que siempre estuvo ahí con Leonel, pues Leonel los ha perdido y eso no se puede subestimar. Sin embargo, me parece que el hecho de que estos dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, encabezados por Vinicio Castillo y su hermano Juárez, básicamente, tengan poca razón en lo que plantean, yo creo que va a tener también poco efecto. El hecho de que ellos hayan sido aliados de Leonel y que hayan apoyado todo lo que ha hecho y todo lo que ha manejado y de repente, pues ya todo lo que hace está mal, yo creo que no les permite tener el efecto que ellos piensan que pueden tener en la población. Pero hay un viraje, hay una estrategia en camino que yo creo que tiene que ver más con eso que con ganar plazas. También me parece que la estrategia de poder impulsar un poco la candidatura de Vinicito es porque el voto conservador, de alguna manera, se le vincula más a Omar Fernández que a Farid de Raful, que tiene un tema de, o al PRM en sentido general, sea con Guillermo Moreno o con Farid, que el PRM decida ir a estas elecciones, pues tiene que el tema del voto a favor del aborto y esos temas liberales, pues lo concentran más el PRM y es mucho más conservador Omar Fernández que nunca se ha declarado a favor de las tres causales, incluso ha dado unas explicaciones muy buenas con relación a ese tema. Entonces me parece que esa estrategia de colocar también a Vinicito podría estar orientada en dos sentidos, poder bajar, quitarle ese voto a Omar que lo tiene, debido a que Farid en su discurso y también Guillermo Moreno creo, lo tiene totalmente nadie que tenga una ideología conservadora de creencias religiosas en contra del aborto, votaría por Farid, por Omar sí. Entonces, o por Guillermo Moreno que creo que mantiene ese mismo discurso. Entonces hay todo este panorama en el Distrito Nacional bastante confuso y muy perjudicial para la carrera política de Farid. Independientemente de que el PRM decida llevarla en la boleta, que me parece que no ya, ella ha sufrido un daño en su carrera política que se le ha propiciado desde su propio partido y yo creo que ella no ha sido muy inteligente en el manejo de su tema. Yo creo que ella necesita mejores consejeros, necesita mirarse al espejo y admitir los errores. Cuando uno habla con ella de manera personal o la escucha en sus posturas, pues se da cuenta que es un enfoque erróneo que tiene de cómo debe comportarse un político. Yo creo que eso no la ha ayudado para nada, ni la va a ayudar para mantener una carrera política a futuro. Debe reflexionar Farid sobre cómo manejarse, sobre cómo es el político empático con el votante. Y precisamente ahí, en eso de la empatía, quería hacer esta salvedad, que ese es el gran problema que tienen los competidores de Omar Fernández. Omar Fernández se parece en su forma de ser y físicamente a la mayoría de los votantes. Ni Guillermo Moreno, ni Vinicio Castillo, ni Farid de Raful se parecen a la mayoría de los votantes. Estas son personas que se la pasan criticando a los demás sin aportar soluciones ni ideas para que se resuelva absolutamente nada. La mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente no le gusta el conflicto. Le gusta vivir la vida un poco más ligera y ser menos beligerante. Entonces, si usted no se parece a los votantes, ni en su forma de ser, ni en su discurso, y usted cree que usted va a conquistar gente. Usted cree que Guillermo Moreno, por eso no conquista gente para la presidencia, porque su única propuesta es hablar mal de Leónel Fernández. Pero eso no es el problema del día a día de la gente. Leónel no es el problema de Román y de todos nosotros cuando nos vamos para nuestra casa. Nuestros problemas son cómo vamos a enfrentar los retos del futuro, las oportunidades que tenemos para nosotros y nuestros hijos, nuestros amigos, los sobrinos, los nietos, para los que lo tienen. Esa es la agenda de la gente. No es vivir hablando mal de los demás y criticando todo el tiempo a los demás sin usted viendo la paja que tiene el otro en el ojo ajeno y usted no se mira la viga que tiene en el suyo. Entonces, la mayoría de la gente no es así. Y Omar no proyecta esa imagen. Ese es un gran problema que ustedes tienen para poder conectar con el electorado. Entonces, también me parece inteligente el hecho de Omar Fernández haber confirmado su participación en la boleta senatorial por la alianza opositora porque eso le permite que todo el que tenga algo en contra de él lo saque ahora, que salgan todos los cartuchos, vamos a ver, y hasta cuándo su figura resiste. Porque si bien tiene un buen posicionamiento el diputado Omar Fernández, también hay que decir que no ha sido objeto de una campaña en su contra. Ahora la está recibiendo. Vamos a ver qué tanto eso afecta su posicionamiento y afecta la buena imagen que tiene, la buena imagen política que tiene. Sin embargo, me luce que el carril que han tomado sus adversarios y sus críticos no va a subir ese efecto porque tiene la ventaja de ser un candidato Omar del Distrito Nacional, donde la gente tiene el mayor nivel, el mayor sentido crítico, el mayor pensamiento lógico, donde la gente vive más en primera persona lo que es el centro del poder político. El poder político está en la capital, en el Distrito Nacional. Ese es el centro del poder político. Entonces, la gente aquí, usted ve que por eso redes sociales como X o Twitter, ay Dios mío, Román, Twitter, vamos a decirle Twitter, hombre, que Román tiene, que el homo tiene a uno loco, es Twitter ya. Entonces, redes sociales como esa, ustedes ven que tienen mayor incidencia en esos sectores y hay que ver todos esos elementos, hay que tomarlos en cuenta. Ahora, ¿qué sí tiene también el Distrito Nacional? Que lo que ocurre en el Distrito tiene un impacto nacional, porque ocurre en el Distrito, en el corazón del poder político de la República Dominicana. Entonces, eso tiene una gran proyección. Cuando usted ve que el PRM le facilitó la plataforma del Canal 5, que tiene mucha cobertura nacional, a Vinicito, por ejemplo, el pasado lunes, pues eso, y él es un candidato, él va en condición de candidato a senador del Distrito, sin embargo, no habla nada que tenga que ver con una propuesta. Él fue allí a acabar con Leónel Fernández, con Omar, y hablar mal de la oposición. Entonces, ya se nota allí que el objetivo real de esto es poder brindarle una calidad a estos opositores nuevos, a estos nuevos aliados que ha ganado el PRM para poder enfrentar el proyecto presidencial de Leónel Fernández y de encima le están colocando a Omar al lado para que va a ser para las críticas. Yo creo que el panorama político, electoral, se pone interesante. Vamos a ver cuáles serán las mejores estrategias, pero ya se está quedando claro. El PRM y sus dirigentes no van a asumir las críticas directas, difíciles, feroces que necesitan desarrollar contra Leónel Fernández, que es el candidato principal de la oposición. No, para esto se están agenciando los apoyos que necesitan agenciarse para que sean esos aliados los que hagan ese trabajo. De hecho, usted ve las críticas del ministro administrativo de la presidencia y presidente del PRM y son bastante light contra Leónel Fernández. Ah, no, presidente, usted prometió tal cosa. No, aquí ese papel está reservado para Vinicio Castillo y para Guillermo Moreno. Vamos a ver qué tanto efecto logren, sobre todo con esa poderosa plataforma de comunicación que tiene el partido de gobierno. Bueno, entonces, con esa facilidad que se le ofrece, pues yo creo que Leónel Fernández y su equipo de campaña tienen que empezar a pensar en una estrategia que permita dar respuesta a lo que le espera. Se sabe que son cosas de la campaña. El propio presidente de la República politizó el tema de la renegociación del contrato cuando le faltan siete años para que se cumpla de Aerodón a Aeropuertos Dominicanos del siglo XXI y lo aprovechó para decir que, mira, regalaron. Y hoy ese partido Fuerza del Pueblo que se ha sentido aludido con relación a lo que dijo el presidente, pues le ha respondido en un comunicado. Aún así, me parece que es muy pobre la respuesta del Partido Verde. Necesitan organizarse mejor, necesitan respuestas más contundentes, necesitan un equipo mucho más eficiente y que se ponga a la vanguardia y a la altura de lo que representa hoy la inmediatez de la comunicación política. Usted ya no tiene por qué soportar que sobre usted se pasen 24 horas hablando mal sin usted salir a defenderse. No, no permita que el relato en su contra tome cuerpo. Usted sale al instante y dice, no, eso es mentira. Entonces, así usted puede competir, usted puede evitar que su figura sufra más. Pero todavía la Fuerza del Pueblo y el equipo de Leonel Fernández hacen un esfuerzo que no se nota mucho en este sentido. Yo creo que tienen que entender que la comunicación de hoy no es la del 96 ni la del 2004 ni la del 2008. No, la comunicación hoy es inmediata. Y si en un instante a usted se le acusa de algo, usted tiene herramientas para responder con tanta potencia como lo hace el gobierno a través de las redes sociales para no permitir que ese relato se imponga sobre su verdad. No es verdad eso. Póngalo a competir. Tú dices una cosa y yo la otra y vamos a ver quién tiene más razón. Y no estoy hablando de que se den respuestas sin pensar y sin reflexionar, en frío. Pero hay un gran ejemplo sobre esto. Yo recuerdo cuando el presidente Abinader estaba en la campaña interna que hizo referencia a que si el profesor Juan Bosch estuviese vivo, estuviese apoyando su gobierno. Leonel no esperó una hora para responderle también en su cuenta de Twitter y que hubo una competencia en el relato. Al día siguiente ningún periódico se atrevió a sacar solamente la versión de Luis diciendo que si Juan Bosch estuviese vivo, apoyara a él. No, sacaron las dos versiones. ¿Por qué Leonel entonces le respondió diciendo si Peña Gómez estuviese vivo, estuviese al lado de los pobres, no de los ricos y de los perpotentes tutumpotes? Entonces logró aminorar el impacto de esto. Hay temas que son mucho más delicados, por supuesto que sí. Y en caliente no se pueden responder. Pero tiene que haber un equipo permanente. Lo de Airodón se sabía desde el mediodía que venía una renegociación y algo había ahí. Usted debió estar pendiente, su equipo de estrategia, para ver y automáticamente, inmediatamente darle la respuesta. Lo de Airodón se sabía desde el mediodía. Entonces, no, se necesita más eficiencia desde la oposición, especialmente del equipo de Leonel Fernández, que está siendo víctima de una campaña bestial, especialmente en redes sociales. El equipo del PRM, de manera muy eficiente e inteligente, no permite que el relato de la oposición se imponga ante el relato del partido oficial, y eso es correcto. Y no me digan ustedes, gente de la fuerza del pueblo, que, ay, no, mira, la estructura mediática, no. Las redes sociales han abierto un mundo. Ya nadie puede decir que no tiene eficiencia en la comunicación, porque está al alcance de todos. De hecho, ustedes han podido construir un partido político en tan poco tiempo y que ha crecido tanto gracias a las redes sociales. El presidente López Obrador lo dijo cuando ganó las elecciones de México, y estas benditas redes, estas benditas redes son una bendición o una maldición, dependiendo de cómo usted la use. Conviértala en una bendición. Y es mucho más económico, de alcance mucho mayor y más rápido. Y no se necesita tanta gente. Entonces, me parece que ese partido tiene que ponerse, tiene que reenfocar. No le ocurre lo mismo al Partido de la Liberación Dominicana. Es muy eficiente en su modelo de comunicación, hay que decirlo. El Partido de la Liberación Dominicana es mucho más organizado y mucho más efectivo a la hora de colocar sus mensajes. En la fuerza del pueblo hay algunas diferencias de sus dirigentes, y hay que decirlo. No voy a decir con esto que toda su dirigencia se tiene que emplear a estar opinando en las redes sociales. Pero ahí hay dirigentes, miembros de su dirección política, que no se ocupan, que no hacen su papel, que no ayudan a ese partido defendiéndolo en sus plataformas de redes sociales. No. Usted ve incluso en el PRM una estrategia sincronizada cuando les interesa colocar un mensaje. Y la fuerza del pueblo no existe eso. Cada quien es una isla. Y cada uno parecería que tiene su propia agenda, su propio fin. Incluso hay gente que parecería que no tiene fe en el triunfo de mayo, porque está más pendiente de hacer negocios, de tener un portafolio de carpetas con negocios, supuestos negocios, que en apoyar este proyecto. Y usted lo ve aparentando que trabajan muchísimo por el proyecto, pero en el fondo es con su propia agenda que anda. Hay diferencias importantes. Ahí está Roberto Rosario. Yo creo que después, en materia de opinión pública, Roberto Rosario, cuando Leónel no está, le tapa la falta. Y hasta cuando Leónel está. O sea, no deja pasar una. No es verdad, si hubiesen 10 dirigentes como Roberto, que no permite que el relato del gobierno se imponga solo, no, y siempre tiene respuestas certeras y critica. No digo que todos los dirigentes se van a dedicar a esto, porque cada quien tiene su papel, tiene su función, y la política requiere tiempo y mucho laborantismo. Pero en ese partido se observa una dejadez increíble de gente que lo que está es más pendiente de su agenda personal, económica, que de la agenda partidaria, colectiva. Rafael Paz también hace su trabajo. Usted lo nota, porque él tiene incidencia en las redes sociales, en los medios de comunicación. Pero hay gente que no dice nada, que Leónel publica un artículo con los siete pecados capitales, y vaya a ver si lo han colgado en sus cuentas de redes sociales. Chequee para que usted vea. Hoy, ¿cómo ustedes piensan salir adelante compitiendo con un gobierno que tiene una estrategia de comunicación bestial? Y a usted como dirigente político hay que decirle que usted está en el deber de colgar ese artículo del presidente, el líder y el candidato presidencial de su partido en sus redes y promover eso. No, cuando el presidente Luis Abinader dijo algo, usted encuentra a todos los dirigentes del PRM haciéndose eco de eso. Y yo he escuchado gente de ahí, ¡ay, mira lo que hacen! Pues eso está muy bien, déjenme decirles. El que está mal es usted. Que se quiere hacer el loco, el sordo y el mudo donde no le convienen, o muda, sorda, muda, o loca, porque no nos estamos refiriendo a un solo género, ¿verdad? No, pero ese partido, bueno, voy a poner en más un caso, el de la diputada Juliana O'Neill, que tiene mucho impacto de opinión pública. Pero ese partido ha explotado el nivel de impacto de opinión pública que tiene esa dirigente, miembro de la dirección política, para desarrollar su estrategia de comunicación. ¿Ustedes no han visto eso? No, no. Entonces, así no van a competir, ¿no? Ustedes tienen que rediseñar su estrategia y ser, sobre todo, más sistematizado, más coherentes. Prudencia, apoyo a ustedes mismos. ¿Y qué organización cuenta con dos millones de militantes? Pero piense que usted puede ocupar 100,000 militantes de eso, que tengan redes sociales, Twitter, en las diferentes plataformas, a retuitear, a relanzar sus mensajes, los mensajes programados por ustedes. Y vamos a ver el resultado. Pero eso no es lo que se observa en la estrategia de comunicación de ese partido. Entonces, ese partido está muy mal. Ahí Leónel tiene que hacerlo todo. Leónel es el candidato presidencial, es el principal estratega y casi el único vocero. El que lo ayuda es Roberto Rosario y Radamés Jiménez. Son Roberto Rosario y Radamés Jiménez. Por supuesto que Franklin Almeida también hace muy buen trabajo. Pero hasta él, que es un político mucho más frontal, más duro, se nota un poco mermado. Claro está, ya tiene mucho tiempo el doctor Almeida y probablemente está escribiendo sus memorias, que ha publicado muchísimos libros. Pero los más jóvenes hagan su trabajo, empiezan a hacer su trabajo. Hay otras de excepción como César Fernández. César es muy activo también, hay que decirlo, en sus redes, en los medios y hace el trabajo. Entonces, ustedes necesitan mejorar y tienen las herramientas. Lo que me da la impresión es de que cuidando sus intereses económicos, personales y sus agendas particulares, pues prefieren hacerse las locas o locos, sordos o sordas y ciegas o ciegos. Entonces, así no se gana elecciones. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar para ver si nuestra gente opina.